Buenos días, preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo estoy aquí, ¿vale? Que tengo que poner... Va a centrifugarme la lavadora ahora. La tengo en llegada, como veis ahí. Ya es jueves, es jueves. Son las... Una y pico. La una y pico. Y seguimos aquí, y seguimos aquí. Bueno, pues nada, estoy limpiando mi habitación. El polvo y todo eso. Le voy a poner el suavizante, que estoy usando este, que compré en Lidl, que estaba de oferta. Pero es más chiquitito que el habitual. Tiene para 200... 53 lavados, perdona. 53 lavados, lo pone ahí. 53 lavados. Vale, le echo un chorrito. Le echo una lavadora oscura, negra. Porque yo le doy... Aparte del centrifugado que hace, le hago otro yo. Así sale la ropa más sequita. Y... Y nada, he estado limpiando yo mi habitación. Polvo, cristales, todo. Y ahora ya me voy a poner a hacer la comida. Me voy a poner a hacer la comida, pero antes me voy a lavar las manos, porque como he estado limpiando y todo eso, me voy a lavar las manos. Empezamos días, sí, bueno, empezamos ya. Hace ratito que empecé, me desperté a las 10 y pico. Y he andado por aquí furulando, limpiando, haciendo cosillas. Uy, estoy más vueltas que el 29 yo. Venga, pues nada, que nos vamos a poner a hacer la comida. Hoy voy a hacer arroz tres delicias. Y lo primero que voy a hacer es lavarme las manos. Voy a coger y voy a... Así. Voy a lavar las manos. Y... ¿Qué deciros? Eso. Hoy hace un día precioso, hace un día de sol divino. Está un ratito en la ventana. Sí, sí, sí. Tomando yo mi solecito. Sí. Yo me he puesto por la mañana, digo que el sol da, da alegría, da. Y dicen que ya a partir de mañana viene un ciclón de esos que se llama Dana, no sé qué. Y va a hacer fresco, lluvia, viento, de todo. Bueno, pues yo esta mañana cuando me despertaba a primera hora, me he puesto yo en mi solecito, que me daba el solecito así en la cara. Digo, qué alegría, madre mía, qué alegría. El sol parece que te da vida. El sol da vida, sí, señor. Y yo, ¿qué hacía? Mirando mis margaritas, digo, mira qué preciosas están. Sí, es que están preciosas. Están preciosas las margaritas. Bueno, pues nada, eso. Que vamos a coger una ollita. Voy a hacer arroz. Arrocito. Esperad, sé que voy a llenar la ollita. Así lo veis. Vale, la olla. Le hago. Así la pongo ahí. Y voy a hacer, ya os digo, arroz tres delicias. Sobraron cuatro bistecitos de esos de venirse conmigo. Son las galletitas que tengo ahí. Pero esto ahora yo lo voy a pasar, lo voy a poner aquí. ¿Dónde está? Ahí. Ay, no, que no tengo el gas enchevado. Vale, ahora. Pues nada, pongo esto y voy a hacer arrocito, ya os digo. Arrocito de este. Con tortillita francesa y pavito, ¿vale? Lo voy a hacer así. Y entonces, pues... ¿Qué os iba yo a decir? Os iba a decir algo. Ah, no recuerdo el qué. Os iba a decir. Bueno, pues que voy a hacer una... Una tortillita de dos huevos. De dos huevitos. Voy a hacer la tortilla. Vamos a batir los huevos. Así los voy a poner aquí. Y ya voy a ir haciendo la comida. Verás que esto se ha abierto de mala manera. Vale, ahora. Vale. Ahí. Este también. Vale. Y voy a hacer la tortillita. Así. Le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Para hacer la tortillita. Voy a poner una salteja primero. Vale. Lo vamos a poner aquí. Para hacer la... La tortilla. Y ahora vamos a batir los huevitos. Y ahora vamos a batir los huevitos. Yo lo que le echo es un poquito de levadura. Para que bufe la tortilla. Queda muy, muy, muy jugosita. Le echo un poquito de levadura. Y queda la tortilla muy subidita. Y muy, muy buena. Vale. Eso es lo que hay. Que es una chispa de nada. ¡Guau! Me caches en la mar. Vale. 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 Bueno, pues nada. Ya lo tenemos. Y ahora voy a... Le voy a cerrar esto bien. Porque si no lo cogeremos y se caerá. Y ahora que se caliente bien el aceite. Y ahora que se caliente bien el aceite. Que se caliente bien. Bien, bien calentito. Y... Y nada. Le voy a poner la tapa a la... A la olla. ¿No ves? Y así... Ebulye más pronto. Espera un momento. Y nada. Eso es lo que tengo planteamientos de hacer de comer. Dejamos que se hierva bien el aceite. Dice... Para la tortilla. ¡Gracias! Vamos a dejarla que suba ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy, ya estoy, mirad Tengo el arrocito Aquí Y la tortillita ¿Veis? Bueno, y he puesto un huevo No sé si lo veis Sí Para hacer el huevo duro Bueno, pues nada ¿Qué os iba yo a decir? Pues aquí estoy, he atendido la lavadora Y estoy bien topoca Haciendo todas las cositas Y nada más De momento es eso Ahora voy a poner el pavito Voy a coger El pavito de esto Y esto también es Voy a coger esto para poner un poquito de pavito en el arroz Y nada, que eso Que hace un día espectacular Que muchas felicidades a todas las Pepitas, Josefas, José Bueno, a todos los que oen su santo Muchas felicidades A todos los padres Muchas felicidades Muchísimas felicidades Aunque no podamos celebrar Ya lo celebraremos Ya lo celebraremos Ya vendrán tiempos mejores Y tanto que sí Que van a venir tiempos mejores Y nada Que aquí ando yo Dándole al cucharón Al cucharón Ya os digo que he tendido la ropa Acabo de tenderla Hace muy buen día Estoy feliz con el día que hace Y quería llover A ver qué día va a hacer mañana Porque me han dicho Mi hermana me ha dicho que va a llover Que posiblemente Sí Mañana lluvias Mañana lluvias Y el domingo lluvias Y el hora de lluvias A mí la lluvia sí que no Ahora en este momento Me deprime mucho la lluvia Pero bueno Al mal tiempo buena cara Como se dice, ¿no? Y venga Y seguimos aquí dando Gotecitas a esto Que ya mismo la roya está Son casi las dos Son las dos menos cuarto Y Y nada Eso que Que poquito a poquito Iremos haciendo Mi marido ya se ha acabado El bizcocho Me voy a hacer uno Me voy a hacer uno hoy La verdad es que quedan tan buenos Los bizcochos Y quiero hacer empanada Hoy quiero hacer empanada A ver si puedo Y como tengo los Yo creo que tengo los ingredientes Porque es atún Huevo duro Bueno, ya sabéis que se le puede poner Lo que quedamos, ¿no? A la empanada es una cosa Que admite muchísimas cosas Y si tengo hojaldre ahí Y lo voy a Lo voy a hacer esta tarde Una empanada Aunque también se puede hacer La masa de hojaldre Pero yo exactamente No sé cómo se hace Y no sé si es difícil o no De hacer la masa Que también con la masa De pizza se puede hacer Porque yo he hecho empanadas Con masa de pizza Pero bueno, cada cosa es su cosa, ¿no? Pero que hacer se puede hacer Entonces a lo mejor hago Masa de pizza Porque tengo ahí Unas masas de hojaldre Tengo estas de aquí Que cumpliré en el mercado Una, mirad ¿Ves? Sí, masa de hojaldre Con mantequilla Pero bueno, no sé Yo me os iraré De la masa de pizza Que esa también se puede hacer Lo que pasa es que La masa de hojaldre Sí que se puede hacer Lo que pasa es que Me parece que es muy laboriosa Me parece Lo tengo que mirar Si se puede hacer Pero me parece a mí Que es muy laboriosa La masa de hojaldre Y nada, preciosuras Pues que Voy a coger el trípode Porque me duele la mano ¿Veis el día que hace? Tan espectacular Hace un día Muy buen solecito Muy buen, muy buen, muy buen Y la verdad es que estoy yo Cuando hacen solecitos así A mí me encanta Bueno, pues nada Vamos a seguir Manos a la obra A ver si luego por la tarde Puedo hacer la masa de hojaldre Ya lo voy a mirar Y si no Puedo hacer otra cosa Bueno, pues voy a secar Lo que es la Esta cosa Ya he limpiado He limpiado todo Ahora ya me queda Nada más que esto Y ya he mirado Lo de la empanada Ya tengo la receta O sea que ya Ahora voy a poner Hacerla de aquí un ratito Esa es la panificadora Y ya la mismo Me la voy a poner hacer Y así luego Cada noche Tengo para Hacer la empanada Que me apetece Se puede hacer la masa Luego si queréis Bueno, pero vamos Como que si os metéis en Youtube En Youtube sale Y nada Ahora de aquí un ratito Me pondré a hacerla Porque dura Me parece que alrededor De una hora cincuenta Eso es lo que dura Esto ya lo tenía limpio Lo limpié hace un rato Antes de comer Lo limpié Y ahora ya pues lo guardo Y ya tengo una cosa avanzada Voy a poner eso en una fiambrera Tengo un lavavajillas puesto Bueno, pues lo de siempre Poquito a poquito Iremos haciendo Ya tengo toda esta parte limpia Y ahora pues voy a hacer Lo que me queda Bueno, esto no Es que no tengo Como he puesto el lavavajillas Esto lo pondré Le pondré un papel de albana Y esto Lo pondremos aquí No sé que estáis viendo Precesuras Hay que ir a limpiar Lo que es la parte esta De aquí Ya sabéis que yo lo limpio Con jabón Y luego ya le paso Eso me queda bastante brillantito Me queda bastante brillantito Pues eso Aquí seguimos Y ahora me voy a poner Después de recoger la cocina Que me queda ya nada Ya estoy prácticamente Ya estoy prácticamente acabando Me voy a poner a leer un rato El libro que os he dicho Que está súper mega interesante Ayer estuve hasta la un y pico Hoy estoy leyendo Un montón de rato leyendo Porque es que me ha encantado Me ha encantado Y además que es un libro muy ameno Que enseguida lo lees Y está muy entretenido Está narrado en Nueva York Venirse para acá En Nueva York Y entre Nueva York y California Y está súper entretenido Ya os digo Ayer me quedé hasta la una y media O así leyendo Y me encanta Y ahora pues después de la clave Me echo un ratito Me echo un ratito Ahí En el sofá mismo Y me pongo a leer de todo Porque por la mañana Lo dedico más bien A la limpieza de la casa Y todo eso Hoy echo mi cuarto a fondo Y mañana lo que voy a hacer Es que me voy a poner con las puertas Mañana voy a limpiar las puertas Si yo le pongo amonía con agua El punterizador que yo uso Y le doy con una balleta Una balleta Y nada Y entonces quedan las puertas muy bien La verdad Mañana le voy a dar Bueno Todas, todas Pues a lo mejor no Pero dos o tres puertas Si me hago Cada día una cosita Y ya está Y esa tarda A ver si planto las margaritas Porque esa madre A lo mejor no hago ahora Antes de poner la de Lo hago Mañana entramos en primavera Mañana ya es primavera O sea que yo ya mismo Cambio mis Mis colores de pintaguñas Me empiezo a poner rositas Colores claritos Y todo eso Porque no me canto Ya estaba deseando Que llegara la primavera Para yo Ay me pica Para yo ya empezar a poner Mis colores Otro tipo de colores Y si lo voy a pasar Verano Pues le pongo mucho Fluor Muchos colores Fluor Y todo eso Pero ahora para este Para la primavera Eso Colores claritos Rositas bebé Rosita un poquito más fuerte Y eso Estoy dándole aquí Al grifo A mi me gusta Repasarlo todo bien Y ya está Y ahora ya le doy aquí A lo que es la Esto lo pongo ahí Y nada Entonces ahora ya mismo Me voy a pintar las uñas Pero me las voy a pintar mañana Y mañana Me las voy a poner De color rosita Sí Para celebrar La primavera Para celebrar La primavera Sí Sí Eso es lo que yo voy a hacer Un rosita Porque me voy a poner Muy bonito Que tengo yo Ahí con Un rosita O un rosita O un lilita Que tengo yo Con purpurina Muy chulo Sí Para celebrar La primavera Preciasuras Que ya llega la primavera Ya seguro que están Todos los árboles floreciendo Seguro Seguro Yo no sé Porque como no se hago A ningún lado Pues no Pero seguro 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 Bueno Pues me voy a poner Manos a la obra Y me voy a A ver si planta Ahora las margaritas Bueno Pues voy a hacer La masa de la empanada Ya os dije Que la iba a hacer Miradla Ahí tengo Todos los ingredientes Ahora si queréis Os los doy Y os Más o menos Os digo Cómo se hace ¿Vale? Vamos a Ponerlo aquí Ay que se me cae Vale Ponemos aquí Vale Perfecto Así Vale Lo ponemos en el número Se Que está apagada Está apagada Entonces Hay que enxergarla A ver Está apagada Esto está aquí Vale A ver si Que voy a Enxergarla No sé Ahora Me parece Es que no lo veo Ahora Es Ahora ya funciona Es El programa 6 El programa 6 Que es de masas Una hora Cincuenta Y lo ponemos Ahí Vale Y ahora ya Aquí un ratito Pues Os voy a decir Cual es la Cómo se llama esto La receta Son un vasito Pequeño De aceite Vale Yo he puesto Un vasito De cortado Un vaso De agua templada Vale Pero reserváis Un poquito No la hacéis entera Porque tenéis Que deshacer La levadura En esa agua templada Una pastilla De levadura De panadería O sea No es la otra Es la Tipo la de mercadona De panadería Si me parece que si No En polvo Si yo creo que si Esta de panadero Que es de 25 gramos Si si es esa 500 gramos De harina De 500 gramos De harina 60 gramos De mantequilla Derretida O sea La derretís en el microondas Un huevo Y una cucharadita De sal Vale Dejáis un poquito De agua Le deshacéis La pastilla De ¿Cómo se llama esto? La pastilla De levadura Y la echáis Y entonces Pues ya estaría La masa Una vez que esté Después la masa Pues la amasamos Hacemos la forma Y le ponemos Todos los ingredientes Dentro Y ya estaría ¿Vale? Bueno pues Luego seguimos Bueno mirad Como está la empanada Ya La masa La empanada ¿Vale? Le queda un minuto Un minutillo Que queda ¿Vale? Y ahora ya pitará Y ya pues Nada Amasaremos Y la haremos A ver como queda Yo es la primera vez Que lo hago No tengo ni idea Ni idea Como puede quedar esto No lo sé O sea que ya Ya lo iréis viendo Y si sale buena Pues la podéis hacer Porque la verdad Que merece la pena En vez de comprarla Pues la hacemos Nosotras mismas Bueno pues nada A ver que tal ¿Vale? Ya veréis Ahora pitará Me queda ya os digo Un minuto Y ahora pitará Y eso Que ya son las 8 y 20 O así Ahora voy a subir El vídeo ¿Veis? Ya está Vale Pues ahí Nos subimos Esto para arriba Voy a mirarla Como está Y ahora ya La voy a sacar Para allá Y la vamos a amasar Un poquito La vamos a sacar Todo el aire que tenga Y vamos a empezar A amasarla Y a meterle La cosita dentro La haremos en dos trozos Para poner la parte de abajo Y la parte de arriba ¿Vale? Bueno Ahora os enseño Como va quedando Bueno mirad ¿Veis? Ya tengo las dos masas ahí Amasadas más o menos Y ahora ya vamos a Esta O sea Esta es la base Y esta es la tapa Y ahora vamos a Ponerle el relleno Que será Atún Jamón en dulce O pavo No sé lo que hay Queso Por encima Orégano Y no sé lo que pidemos Por ahí Veremos a ver Y huevo duro Ahora vamos a ver Cómo salen de gusto Y todo eso Porque ya os digo Que yo es la primera vez Que hago estas Estas masas No tengo ni idea ¿Vale? Ya después os iré comentando A ver cómo han quedado Y todo eso Bueno mirad Le hemos puesto Pimiento verde Pimiento rojo Atún ¿Qué más le hemos puesto? El huevo duro El pavito Pero nos hemos quedado Cortos de masa O sea De Relleno La masa es bastante grande Pero bueno También tenemos quesito El quesito lo podéis poner Por el borde Francisco así Todo el borde Claro Por ahí Por el borde así No Pero por aquí Decía yo por fuera Pero tiene buena pinta Las masas ¿Eh? Mira ¿Verdad? Yo hice otra pistola Pero cuando se cierra Entonces no caerá bien ¿No es eso? Bueno Pues mirad Ya tengo el horno precalentando O sea que ya mismo Lo metemos en el horno Y ya luego os enseño El último resultado Bueno Pues mirad la pizza Ay la pizza La empanada Ha quedado buenísima Mirad Este trocito Es el que me he dejado yo Me he dejado un trocito No tenía más hambre Y está buenísima A ver Yo normalmente Como la hacía Con masa de hojaldre Pues queda diferente Esta queda como Más masosa Pero queda muy buena Buenísima O sea Que os la recomiendo Muchísimo Os la recomiendo Que la hagáis Porque queda muy buena Yo me parece Que os he dado la receta Os la vuelvo a repetir Era un vasito Pequeño de aceite De cortado He puesto yo Un vaso de agua templada Una pastilla de levadura De panadería De esas que venden En el Mercadona ¿Vale? Que son de 25 gramos 500 gramos de harina De En principio La harina 500 gramos Pero yo he tenido que añadir Un poquito más Porque quedaba muy Como muy líquida No tan líquida Pero no quedaba Como tenía que quedar ¿Vale? Entonces he ido añadiendo Hasta que he visto Que la masa quedaba bien 60 gramos de mantequilla Derretida Un huevo Y una cucharita de sal Programa 6 ¿Vale? Y la levadura O sea El agua es templada ¿No? He dicho un vaso de agua Templada Bueno pues cuando Echáis la mitad del vaso Y la otra mitad La dejáis para deshacer La levadura ¿Vale? Y ha quedado muy rica La voy a partir De esa a la mitad Voy a dejar que se enfríe Porque todavía está caliente Y Y la voy a A guardar En la primera Porque la verdad Que la he hecho muy grande Pero no hay problema Pues ya sabéis Que se guarda Y nos la comemos mañana ¿Vale? Pero la verdad Ha quedado muy rica Ya os digo Ha quedado más masosa Que de costumbre Porque ya os digo Que yo las que hacía Era con masa de Bueno la voy a dejar así en dos La voy a dejar en dos Y ya está Bueno pues nada Voy a recoger un poquito La cocina Porque la tengo un poquito Embarrullada A todo esto son las 11 y 39 ¿Vale? Y Y nada Voy a recoger un poquito Así por encima Tampoco me voy a matar Demasiado Pero si que un poquito Así por encima Me gusta recogerla Y todo eso Esperad un segundo Que voy a tirar esto A la basura Y nada Tengo mis velitas Puestas De aquí Esa de los coches Que la veis Eso Ya lo que voy a hacer Me voy a comer un Un kiwi He sacado He sacado un kiwi Y lo tengo aquí Porque ya sabéis Que las cosas frías Yo tengo mucha Sensibilidad en los dientes La verdad es que Esto no lo voy a limpiar mucho Porque ya está Más o menos limpio Más o menos Lo limpio al mediodía Y ahora lo que intento Es limpiarlo una vez al día Porque si no Yo me vuelvo loca con esto Me vuelvo a esperarse Un segundo Un segundo Me vuelvo loca Entonces lo que hago Lo limpio una vez al día Cuando dejo de comer Que es cuando más gorda es la cosa Y ya no No lo estoy limpiando más Porque no Porque ya es que Me harta Me harta Me voy a recoger Todo esto Y bueno Ya quedan menos Precesuras Ya mismo No me voy a ir a dormir Porque todavía es pronto No me voy a acostar Pero Voy a traer el desengrasante El desengrasante O esto Ya sabéis ¿No? ¿Qué os iba yo a decir? No os iba a decir algo Mirad Bueno ya sabéis Como limpio Pero bueno Que me pongo a leer ¿Vale? Que me pongo a leer Al mediodía Me he puesto a leer Y me voy a echar un poquito También la siesta Pero como está tan interesante El libro No he sido capaz De dormirme Porque os digo Que está súper Me va interesante Es una página Y otra Y otra Y digo Venga Ahora ya paro No, no, no No puedo parar No puedo parar Imposible parar Me encanta Me encanta el libro Entonces no puedo parar De leer Y nada Ya está Esto lo hago así Un poquito así Por encima Y mañana ya Esto no ha quedado muy fino Pero bueno No pasa nada Ya Mañana se hará Con más Énfasis Lo que limpio Sí Son los mármoles Y todo eso Sí que lo limpio Eso sí Lo quito un poquito Todo del medio Y lo limpio Y luego también He lavado la sartén Me paso un poquito Por todo Y mañana Será otro día Todos los días Digo que voy a plantar Las Las flores Y después Una cosa Y otra No las planto Y ahora no será Porque yo no tengo tiempo Porque tengo tiempo Pero vamos Soladamente Pero no las planto Un día y otro Nada De manera O sea que nada Voy a acabar de recoger Todas estas Locuras Que tengo por aquí De estos dos cuchillos Que tengo Y nada Y ya mínimo Estoy listo Un poquito así Por encima Ya me comeré yo Mi kiwi Y ya está Y listo Y listo Se ha pegado Se ha pegado Aquí Se ha pegado Algo Ya está Un poquito Para Recogidito Antes como iba a trabajar Pues sí que me gustaba Recogerlo todo Pero bueno Como ahora estoy aquí Todo el día Y no sé Se ha pegado aquí Se ha pegado Ahora Se ha pegado Algo ahí Bueno Hoy ya está Hoy me trajo Mi marido Espárragos Que le pedí Como es el que sale Porque va a trabajar Pues le pedí Pues le pedí Que le trajeran Un poquito de verdura Espárragos Pimientos Trajo el pan También Que hacía falta Que le dije yo Que si no Que si no Compramos Porque me dijo ayer No hay pan Digo pues yo lo hago Que ya sabes Que por eso no hay problema Yo tengo la calificadora Ahora me pongo un pipipini Para una Una de esto de pan Pero bueno Trajo el pan Y entonces ya está Bueno os dejo un poquito Voy a acabar de limpiar la mesa Y luego seguimos Preciosuras Bueno Mirad El libro Que no os lo había dicho Y me lo han pedido Por el grupo De ilusionando a Ana ¿Vale? El libro es Mi El libro que yo estoy leyendo El libro que yo estoy leyendo Que os he dicho Que me encanta Bueno me gusta a mi A ver a cada uno Es Mie de inviernos En Nueva York Y es Precioso A mi me gusta Y ya os digo Que desde ayer Estoy pim pam Pim pam Pim pam Y que a mi me lo acabo Porque yo cuando me pongo así Lo acabo Porque la verdad Es que me ha gustado muchísimo Es un libro que engancha Por lo menos a mi Es romántico A ver ya os digo Que no es ni Es romántico Es un libro romántico De estos de amor Y tal y cual Pero está muy chulo Está muy chulo Y Bueno Poneros a leer A mejor os engancha también Yo es que estaba leyendo La bibliotecaria Y me costaba No es que me costara Es que No avanzaba No avanzaba Y este sí Este es pim pam Pim pam Y quiero leer otro 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 Y venga páginas Venga páginas Entonces me ha enganchado Bastante bien Ya os digo Que a mi me cuesta Ahora eso sí Cuando me engancho Con un libro Me cuesta parar Es pim pam Porque me acuerdo Cuando leí el de La sombra del viento Ay que bonito La sombra del viento Los recomiendo Es precioso Ese es que Eso me parece Que lo leí el libro Era el libro Y era pim pam Pim pam Lo consigo Y me iba en el metro En el auto En todos los sitios Y iba leyendo mi libro Y es un tocho Pero la sombra del viento Pero la sombra del viento Del ruiz zafón Me encantó Me encantó Me encantó Yo lo recomiendo muchísimo Ruiz zafón Tiene muchísimos libros Muchísimos Ese de La sombra del viento Está todo narrado En Barcelona Me encanta Me encantó Un libro que recomiendo muchísimo Porque la verdad Que es una pasada Y quien viva en Barcelona Más Porque te va hablando De esta calle Te va hablando De la otra Te va hablando De un sitio De una tienda Y claro Eso A ver Si vives en Barcelona Es como una persona Por ejemplo Que viva en Valencia Y le da un libro Que es de Valencia Pues le va recordando Las zonas Aunque es de antiguo el libro O sea Es de Como tipo época Entre comillas No tanta época Pero bueno Que es antiguo No sé Pero que te va hablando De la Plaza San Jaime De Urquinaona De Pedralbes De aquí y de ahí Entonces tú Como que te pones En la situación Y estás flipando Con el libro Me encanta Y este Este Desde el primer momento Que empecé a leerlo Me enganchó Y es que estoy enganchada Al libro Que ya digo Que ya mismo Lo termino Yo no sé cuántas páginas Ni tendrá Ni nada Y yo me he puesto a leerlo Y pim pam Pim pam Pim pam Y que me encanta Precioso Que me encanta Que os lo recomiendo Como os he dicho Que era Vamos a leerlo A ver Como os he dicho yo Son la una y media La una y media Mil inviernos En Nueva York Vale Mira Una de las suscriptoras Lo ha puesto Se ve que la habrá buscado Mirarlo Vale Es así La portada Y es así Mil inviernos En Nueva York Me encanta Me encanta Ese amor Ese amor Bueno pues nada Me voy a ir a dormir Ya Bueno a dormir No me voy a leer Aunque es la una y media Me voy a leer Mira Una y treinta Que no os engaño O sea Me voy a dormir Más tarde que ayer Porque ayer hasta ahora Ya me iba a dormir Ya había leído Y todo Y me iba a dormir Os mando muchos besitos Para todas Y para todos Espero que los vídeos Os estén gustando Yo creo que sí No estoy haciendo Grandes cosas Ya lo estáis viendo Pero es una monotonía Ahora sí que es una monotonía Porque ahora es todo el rato Lo mismo Pero bueno Yo intento Enfocarlos de otras maneras A ver si no os aburrís Con los vlogs Porque lo que quiero Es que os distraigáis un rato Que estéis distraídas Que dejéis de pensar En los problemas que hay Ya son bastantes Y por lo menos La media hora O la hora Que hago de vídeo O los tres cuartos de hora O los veinte minutos O los nueve minutos Como hice el otro día Que os valgan Que os sirvan Que estéis tranquilas Que por lo menos Disfrutéis ese ratito ¿Vale? Os mando un besito muy fuerte Para todas y para todos Espero que estéis muy bien Todas y todos ¿Vale? Y nada Perdonad por no tener Yo los comentarios activados Pero en estos momentos Yo no 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 porque el otro día Era una avalancha Fue una avalancha Y yo no tengo ganas de eso ¿Entendéis? Yo hago vídeos Que puedan gustar más o menos De acuerdo Estupendo Perfecto Que no estéis de acuerdo conmigo Perfecto Que sí, que sí Que todo en la vida No va a ser Que yo diga una cosita O sea, perfecto Y todo sea igual que lo mío No, ni muchísimo menos O sea, podemos tener discrepancias Ahora, ¿Dai a insultarme? No Yo no voy a consentir Este tipo de cosas Entonces yo los comentarios Los temas desactivados Hasta que yo no crea que oportuno Y hasta que la gente se relaje Pero la gente está muy nerviosa Y yo no tengo por qué Pagar las culpas de nadie Porque lo mismo Que las personas esas Tienen problemas Yo también tengo Que no los cuenta aquí Y no quiere decir Que no los tenga ¿Vale? Entonces yo Los comentar Yo no soy persona polémica No me gustan las polémicas A mí no me gustan las polémicas A mí me gusta hacer un canal Para que vos estás os divertáis Para que lo paséis bien Para que os riáis en ocasiones Sí, para comentar también Por supuesto Pero comentar con educación Punto Y que no Porque yo hay muchas cosas En blogs que veo Que no me parecen bien Y no por eso voy a avalanchear A la persona jamás Eso no lo hago yo nunca Pero bueno Hay gente para todo En esta viña del señor Como aquel que dice Entonces en este momento Yo no se pon cabeza Para que vengan a insultarme A decirme lo que les salga por la boca Porque hablar es gratis Y conmigo eso no va Porque primero Que yo no voy a contestar Eso empezando por ahí Segundo Que tú lo piensas Eso pues muy bien De todo el mundo Vamos a pensar Como cada persona Yo pienso así Tú piensas así Y el otro piensa de otra manera Y cada uno piensa de una manera ¿Vale? Ni uno es más bueno Ni otro es más malo Ni todos somos tan buenos Ni todos somos tan malos ¿Vale? Entonces Yo he pensado Que lo mejor es Desactivo en los comentarios Hasta que esté la gente más calmada Y... Y ya está Y no hay problema Yo seguiré haciendo blogs Sin ningún problema El día a día Mi temática Que es la de siempre Que las personas que me veis Y me seguís De hace mucho tiempo Porque yo en Youtube llevo 7 años Eh... Desde... Tengo el otro canal De Ana Alonso ¿Vale? Llevo 7 años Entre el canal No En aquel canal llevo 7 años Más los 3 años que llevo En el... No 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 estoy diciendo mal En aquel canal llevo 7 años ya Pues a lo mejor entre unas cosas y otras En Youtube llevo 7 o 8 años Y entonces lo que os digo Que espero Y deseo que estéis bien ¿Vale? Y nada Y nos vemos en el vlog de mañana Mañana seguimos las charlitas Las cositas Mañana me se os puedo enseñar las margaritas Y todo eso Que estoy súper contenta Mando muchos besitos Para todas y para todos Espero que estéis bien Eh... Que los sobrevivéis Lo mejor que se pueda Y... Y nada Mañana nos vemos Hasta mañana Chao 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 Chao